Pues está súper padre, está increíble y las jirafas es como lo más increíble de aquí. Y pues ya había venido anteriormente pero no había entrado aquí al zoológico. Pero ahora está muy, o sea, está muy padre, nunca había entrado ahí. Se ve interesante, pero jamás creí que me iba a topar con este tipo de animales ni nada de eso. Ah, vengo con mi hermana y mis sobrinas. Pues es una experiencia muy bonita y pues momentos increíbles, es un verano muy bonito aquí en Nuevo Laredo. Es que habíamos venido anteriormente también al acuario y del pasado nos venimos para acá. Pero también está increíble, está muy padre los peces y todo, muy, o nada, hay unos peces que sonaron, fue como mi parte favorita del acuario. El día que era gratis, entonces sí estuvo bien, lo que hubo, y lo mejor es que te prestan una sombrilla para que te tapes del sol. A lo que he visto está todo bien. Pues todos los servicios, que está todo muy bien, está muy bien organizado todo lo que es el área, el personal, todo, o sea, muy buen tratamiento. Miro cuidado, o sea, que está muy bien cuidado todo lo que es los animalitos. Ah, me parece muy bien que den esa oportunidad para la gente que no tiene recursos, o sea, que vienen a verlos, que les dan la oportunidad de que les den chance de ver los animales. Gracias.